Tenía cuatro años y resto de vivir a San Rafael abajo, casi pierdo a los tres chicos porque quedaron encerrados, nadie me auxiliaba, llamaron al comité de emergencia y no llegaba. Es muy difícil el encargarse de un adulto mayor que es mi mamá y mi mamá es sorda. Es una cuestión muy difícil porque no es lo mismo salir huyendo con usted que es joven a salir huyendo con un anciano y sobre todo salvar tu perro y tu gato y perder todas las cosas. Doña María y Toni, como le llaman de cariño sus vecinos, sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias del mes de septiembre. Perdieron todo. Tras las inundaciones, sus casas quedaron destruidas. Cuando conversamos con ellos, se encontraban refugiados en el Salón Comunal Monteclaro, ubicado en Desamparados. La aflicción emocional era notable. Sin embargo, la Brigada de Acompañamiento Psicossocial de la UCR estuvo con ellos y con el resto de personas que sufrieron alguna afectación. Me sirvó bastante contar lo que había pasado. Yo solo conversé con una. Los niños estaban en las actividades. La profesión de escuchar es un tema muy diferente. Digamos, si usted le cuenta a un compañero aquí, es que fíjate que me preocupa tal cosa, fíjate que tengo… Entonces, es casi seguro que lo va a convertir en un chisme, ¿verdad? En cambio, es muy diferente con un acompañamiento de un profesional. Y es que la Brigada desarrolló, en diferentes visitas, actividades y sesiones de acompañamiento completamente personalizadas. Silvia Salazar fue parte de las brigadistas que acompañó a los damnificados. Lo que se ha estado realizando es una evaluación de daños y necesidades con la población, conversando con las familias, brindando espacios de contención. También con los niños y niñas se han realizado momentos para que ellos puedan dibujar y puedan recrearse. Muchos de los niños y niñas nos comentaban que en la escuela les han estado haciendo bullying porque llegan con otra ropa particular que no les queda, ¿verdad? Porque es a través de donaciones, porque no están llevando el uniforme o incluso porque los han estado molestando porque ya no tienen casa. En medio de toda esa realidad, la Brigada de Acompañamiento Psicosocial se convirtió en una luz de esperanza. Así lo mencionó Carol Calvo, directora de la Escuela Manuel Ortuño, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados. Trabajaron con los niños, con los adultos, preguntaron qué les había afectado. Realmente creo que fueron un oasis en medio de todo el desierto de que estaban pasando estas personas porque vieron como en ellos una esperanza, ¿verdad? Y también el poder desahogar todo aquello que tenían, ¿verdad? Oprimido. La Brigada forma parte del proyecto Acompañamiento Psicosocial en Emergencias y Desastres de la Escuela de Psicología de la UCR. En él participan personas de diferentes disciplinas académicas. Es un proyecto que surge en el año 96 formalmente en la descripción en la vicerrectoría, pero que desde el 88 había tenido ya algunas acciones en el tema de la psicología y abstención de emergencias y desastres. Actualmente se contabilizan alrededor de más o menos 80 comunidades en las que ha participado a nivel nacional y algunas incluso internacionalmente, como en el terremoto de El Salvador o el huracán Mich. Actualmente se contabilizan alrededor de más o menos 80 comunidades en las que ha participado a nivel nacional y desastres.